Es la fiesta del bautismo del Señor. Con esta fiesta encuadramos el contexto celebrativo y terminamos lo que es las fiestas de Navidad. Jesús se sumerge en las aguas, enseguida se escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias. Esa es la carta de garantía o el respaldo que Dios hace de su Hijo. Pero cuando miramos que en Jesús está contemplada toda la humanidad, entonces el Padre Dios se consolida como Padre de todos. Al decírselo a su Hijo nos lo dice también a nosotros. Esa garantía de que no estamos solos. Atravesamos una situación difícil, pero Dios está con nosotros. Hoy nos lo recuerda. Este es mi Hijo amado y nos dice a cada uno, tú también eres mi Hijo amado, abriendo nuestros ojos y sobre todo nuestro corazón. Dejemos entrar esta luz de esperanza y manifestemos con plena conciencia que Dios verdaderamente ha rasgado los cielos y es una expresión fuerte. Rasgar los cielos significa urge, rasga y envía su Espíritu para que el mundo tenga vida y la tenga en abundancia. Pidámosle que desde nuestra realidad, donde nos movemos, vivimos y somos, que manifestemos nuestra fe en Él. Porque el Padre termina diciendo, este es mi Hijo amado, escúchenle. Hay que abrir los ojos, el corazón, los oídos, la mente, para poder distinguir que dentro de nuestras limitaciones, como hemos contemplado en nuestra realidad, no somos tan poderosos para no necesitar de Dios. En una acción humilde y sencilla, confiemos en Él y dejemos que Él nos salve.